La Procuraduría General de la República implementó una orden de aprehensión en contra de Ramsés Olivas Abedaño por participar en una red de adopciones ilegales, trata de personas y delincuencia organizada en Hermosillo, Sonora. Al exfuncionario se le acusa de haber participado en 10 adopciones ilegales. Y de acuerdo con la PGR, Ramsés Olivas amedrentaba a las madres para que no reclamaran a sus hijos que eran vendidos en 130 mil pesos. Ramsés fue elemento de la Policía Estatal Investigadora durante la administración del exgobernador Guillermo Padrés y fue detenido en el aeropuerto de Hermosillo. La PGR informó que con esto suman cuatro exfuncionarios detenidos por tráfico de menores.